hay que recuperar el equipaje tengo armas también en campos de trabajo forzados en la luna wow son friendly debería no debería tener problemas no he undercover no debería aceptar el hierro que tengo metido en la cabeza saludos saludos ya tengo que ir vamos a ver esto aquí oh el equipaje Hay la señal que tiene Wow Hace nada Nada de Opsi No se dieron cuenta Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Mejora el fusil francotirador Oh la la Franco tirador Aquí vamos ¿Dónde está la mira de Franco? Igual Ya tengo el enemigo Entre esa mira de hierro Bien Tengo que es con láser So Oh ya tengo pistola Sí Oh A la moto del mundo ¿no? Parece que no Yo tengo 15 balas Tengo que tener cuidado con los comandantes Eso Ahora sí se lió Vale ¿Dónde está? Está muerta Estoy muerta Tengo que Tengo que deshacerme de los comandantes No puedo dejar que suelen la alarma El primero estuvo bien El problema es que Matar a ese Al armer que estaba al lado No suena bien eso No me gusta ¿Qué armas tengo aquí? No tengo mucho No me gusta el Franco sin la mira Si me hubieran dado un Silenciador Había estado mejor Ok So Que comandante está muerto Ah Si encuentro el otro Creo que estaba por aquí Está a este lado Lo bueno es que están vestidos de rojo Tengo que encontrarlo Ya vaya Muerto Genial Pero como lo hacemos aquí Voy a tener que usar ese giro No me queda de otra Siete balas Cinco balas Lo bueno es que hay bastante Para cargar el Franco Lo malo es que el Franco Como que Me va a llamar mucho No sé si no No hay idea Es mía Mira, mira Yo Mira Falta alguien más Creo que del otro lado Todavía Me vieron Lo bueno es que parece que no hay Más enemigos aquí Pero bueno Ahora ¿Dónde tengo que ir hacia abajo? ¿Dónde tengo que ir hacia abajo? Vamos a cargar esta preciosidad Aunque Tengo que hacer el tope Pero por si hay algo Nunca se sabe ¿Dónde tengo que ir hacia abajo? Justo del otro lado Ok Ok, solo tengo el mapa Uy, como yo aquí A ver Tengo que venir por acá ¿Estamos bien? Sí Oh, que salí Oh, shit Esto es Súper largo Here we go Al menos ahí me guardó ya A ver Tres escopetas Cinco Digo, tres es Pistola Eso no es bueno ¿Qué hago yo con eso? Ya me vio ya Ya me vio ya Ya me vio ya Oh, oh Energía Menos mal Cinco Cinco Toma el costillo Bueno Bueno, por lo menos Los enemigos cuando mueren También me dan Energía Esto es bueno ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir ahora? Comandante Comandante transmitiendo Alarma No alarma, gente Tengo que venir para acá, ¿no? Sí Siempre que abro el mapa Como que no quiere caminar Adelante Tengo que hacerlo varias veces Ok Buena idea Asumir aquí Ahí Vamos bien Vamos bien Mira, sí Como que no me va a dar nada A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Solo tengo Seis balas Están un poco complicados Creo que esto es cristal Aquí Dos balas No está mal No está mal No me quede sin munición Porque no tengo de pistola ya Voy a intentar no fallar mucho Al momento Bien Al momento bien Aló A ver Al máximo No me recuerdo A Resident Evil Esa escena Estupenda la escena esa De Resident Evil Con los Rayos Tengo Dos Balas Y dos Comandantes ¿Qué significa eso? Tengo que localizar A esos comandantes Y matar Los K-Zap El problema Es que este Me está jodiendo aquí ¿Pero entonces Yo lo puedo matar Con sigilo? Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta el otro El otro Comandante ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Sin balas Basta el comandante ¡Bolero! ¡Bolero! Yo debería de volver. Eso es lo que voy a hacer. Voy a volver y voy a recoger todo. ¡Oh, shit! ¿Dónde salió este? Dice, voy a volver y voy a recoger la munición. ¿A munición? No, a ver si dejaron algo de blindaje. Siempre me confundo con esto. There we go. Blindaje, blindaje. Estupendo. ¿Por qué me dejas recoger esta? I need it. Está lista, gente. Está lista. Ahora sí. Vamos a continuar. No estamos metidos. Casi, casi. Me pregunto cuánto es el máximo que puedo llevar. Lo siento, ya llevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Así era. Pensaba que no podía meterme aquí porque pensaba que era como caliente. Nada más por el color. Pero parece que no. Pensé que eso era un meca. Creo que me están preparando para eso también. Está listo. Está listo. Está listo. Ah, vale. O sea, la salud va bajando. La puede subir hasta 200, pero va bajando anyway. Es el traje, ¿no? Que buscaba. ¿Qué pasa? Veamos traje espacial a punto de caminar por la superficie lunar. No es para tanto. ¿Dónde está la exit? Por lo menos puedo usar la pistola y el rifle. A veces de verdad me cuestiono si esto de la visita lunar fue de verdad real. Hay muchas comparaciones. Eso ni siquiera me salió. Como básicamente diciendo que fue inventado. Y la película básicamente. voy a morir aquí. Hay que decir molestión. Oh, shit. Me mató a mí misma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo bueno es que tienen el sonido bien, ¿eh? Hay algunos juegos que están en la luna y se escucha todo igual. Por ejemplo, Destiny. Aunque yo creo que Destiny sería muy aburrido si no se escuchara nada. Hay que todos en el espacio. Y no creo que tener los cascos que se tienen en Destiny haga alguna diferencia. ¿A dónde estoy yendo yo? ¿Podré brincar? Oh, me quedé muy corta. No, estoy bien. Menos mal. Con la otra arma siempre me confundo con esta porque nunca sé si la tengo para disparar o para romper. O sea, no sé por los iconitos. Pero bueno. ¿Cómo abro aquí la puerta? Reto. Ah, para dejar el traje. Ya veo. Uh. encuentro la clave no criar. Pero da igual no hay un camino aquí que veo yo. ¿Dónde voy? Oh. Eh. Yo. Oh. 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 recuerdo este momento en el campamento. La conocía bien. Era fuerte. Tenía una voluntad de hierro sin familia. Todos muertos. Tenía fe. La fe la sostuvo. No, no, no puedo creer con tal certidumbre. Para mí debe haber duda en todo. De lo contrario, no queda espacio para las preguntas para aprender. Este lugar es fruto de una convicción feroz e incuestionable. A esto conduce la certidumbre absoluta. Pero es usted creyente. No. A menudo me pregunto qué clase de dios aprobaría un sufrimiento como este. Y me cuestiono ¿Y tenía que hacer eso ahora? Qué random. Un poquitito random eso. Hay un equipo de base de datos descifrado y descifrado dentro de la sala de guerra. Encuentra esa sala. Accede al ordenador e imprime las claves de descifrado nuclear. Carga, carga. Carga, carga. ¿Qué ahora por aquí? ¿La tengo que cargar de pie o qué? ¿Qué? Ni con esto se ve bien. Vamos a ver. He morido. Está caído uno muerto. No. Lo único que noto que cuando uso eso sí gasto mucha energía. tengo que matar al comandante ese sí o sí está buscando ¿Qué es por aquí? Bueno, hemos llegado Todavía falta mucho, creo Uf, todavía sé Vamos a dejarlo aquí Creo que sí voy a tener que hacer todo este viaje Para llegar acá